Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Samsung, el modelo es el J8 Este teléfono está bloqueado con un pin de bloqueo y para quitárselo es necesario hacerle un hard reset Para hacerlo vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen Enseguida vamos a presionar botón de encendido sin soltar En cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Aquí ya podemos soltar el botón, nos va a presionar este menú Con el botón de bajar volumen nos vamos a ir a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset Y vamos a tocar botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y como ven comenzará el formato Una vez que terminen nos va a posicionar nuevamente en el menú Esta vez vamos a bajar a la palabra que se llama WIPI Cache Partition Y vamos a tocar botón de encendido Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Listo, ya hemos terminado de hacer el hard reset Aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido Y listo gente, de esta forma se quitan los patrones o pines de bloqueo Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima Gracias Gracias Gracias